Imaginaba que tú me querías y yo de ti me enamoré Porque recuerdo que tú me decías, era yo todo para ti Pero ahora me doy cuenta de mi error Pero ahora me doy cuenta de mi error Solo pasaste como diversión, marioneta de tu colección Y tú sabías que yo te quería y eso a ti no te importó Ya lo ves que lo nuestro se acabó Un nuevo amor, hoy me entregas sin temor Ese cariño que yo te pedía Que por orgullo no quisiste dar Pero que tonto yo que te creía Pero ya no me vas a engañar Y con sentimiento y amor Chicos, dejo de traerme Porque mi amor, me dejaste de querer Porque mi amor, me dejaste de querer Solo pasaste como diversión, marioneta de tu colección Y tú sabías que yo te quería y eso a ti no te importó Ya lo ves que lo nuestro se acabó Un nuevo amor, hoy me entregas sin temor Ese cariño que yo te pedía Que por orgullo no quisiste dar Pero que tonto yo que te creía Pero ya no me vas a engañar Pero ya no Oh, 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 oh Gracias.